Con apenas 11 y 12 años, muchos de estos chavales tienen claro su futuro. Yo soy Aiba, mi asignatura favorita es tecnología y de mayor quiero ser informático. Yo soy Aiba, mi asignatura favorita es gimnasia y quiero ser informática. Y esa es precisamente una de las bases sobre las que se sustenta la First Legolid, que por segundo año consecutivo acoge la Universidad de Valladolid, despertar vocaciones tecnológicas y científicas. Pero es una fiesta, se trata de pasarlo bien, de trabajar en equipo, de medirte y de disfrutar, y de disfrutar de los robots, de la tecnología y de la informática. Para ello, los participantes realizan un proyecto científico basado en un tema concreto. Este año ha sido en la educación. Vamos a aplicar tecnología de realidad virtual para hacer las clases más prácticas. Con una aplicación que vamos a crear, que analizando códigos QR que van a venir en los libros, te va a permitir acceder a contenidos relacionados con el tema. Trabajo que se completa con la parte más llamativa, la creación de robots con piezas de Lego que ellos mismos programan para la competición. Lo más importante es ponerse de acuerdo. Mientras uno programa, otro monta, otro prepara el robot, otro lo coloca, otro mira a ver los programas que pasan. El equipo ganador participará en la final nacional del 22 de marzo en Canarias, aunque todos reconocen que lo mejor ha sido poder llegar hasta aquí, con la satisfacción de haber realizado ellos mismos todo el trabajo.